Cañete se había puesto, el otro se puso adelante. Ganuto Cañete. Sí, y el que va a rematar es Bruno Sepúlveda. Y el árbitro que está avisando, que va a agregar más tiempo, que se termina con la ejecución de Sepúlveda. Me parece que es lo segundo. 47, silba al público de San Lorenzo. Le molesta el sol a Sepúlveda. Camino, dice Gastón Gómez. El árbitro controlando que todo el mundo está en posición. Él se separa para no obstaculizar. Da la orden a Sepúlveda. Pie derecho, tiró. Gol de Banfield, de Bruno Sepúlveda. Abajo y a la izquierda va. Pero Gastón Gómez pensó que era abajo y hacia la derecha. Con suficiencia, con maestría, con categoría. Minuto 47 con 40 segundos del primer tiempo. Empata el taladro. Ahora uno para San Lorenzo, uno para Banfield. Qué bien remató el penal Bruno Sepúlveda.